A lo largo de la historia reciente hemos visto muchos artistas que han revolucionado a la música y que han destacado por ser más talentosos que el resto. Sus letras y sus melodías han cambiado la vida de millones y se les considera dioses dentro de la industria musical. Algunos siguen vivos, otros lamentablemente ya no, y algunos otros, a pesar de seguir aquí, le han pasado la batuta a artistas más jóvenes pero igual de ingeniosos, ya que estos se han convertido en el presente del entretenimiento. Las generaciones pasadas dicen que hoy en día los y las artistas famosas no son más que pura imagen y que se quedan muy cortos a comparación de lo que había en su tiempo. Dicen que al presente le hace falta gente como Dylan, Bowie, Lennon, Hendrix, etcétera y que el rock y mucha de la música presente está condenada a lo superficial y a carecer de fondo. Y la verdad es que algo de cierto tiene esta gente, hoy más que nunca la imagen de los músicos se explota y se usa para vender canciones y discos, pero esto siempre ha pasado. ¿O ustedes recuerdan alguna banda de glam rock en la que sus integrantes no eran guapos? La industria musical es enorme y no porque sólo pongan a tres artistas, principalmente en la radio, significa que es lo único que podemos escuchar. El servicio actual de streaming musical nos permite encontrar diario a miles y miles de bandas y cantantes diferentes alrededor del mundo. Si uno busca, no hay duda de que encontrará música muy interesante y a personas más que talentosas. Janis Filipakis, Ezra Koenig, Alex Turner, St. Vincent, James Murphy, PJ Harvey, son sólo algunos de los nombres que puedo dar al pensar en genios musicales del presente, pero si tuviera que elegir a sólo uno de la hora, sería a Aaron Bruno, mente creativa detrás del proyecto Able Nation. ¿No sabes de quién hablo? Pues bueno, hoy estudia de suerte, porque estás a punto de conocer al genio que esta generación siempre buscó. Bienvenidos y bienvenidas a la historia de Aaron Bruno y Able Nation. Aaron Bruno nació y creció en Westlake Village, una ciudad al norte de Los Ángeles, en California. Bruno aprendió a tocar la guitarra a los 10 años de edad. Inmediatamente demostró tener talento y amor por la música. A pesar de ser muy bueno para esto, en la escuela no le iba muy bien y en la preparatoria le diagnosticaron déficit de atención, lo cual explicaba por qué le costaba tanto aprender cosas que realmente no le llenaban ni el oído ni el ojo. Por ese tiempo, a Aaron lo apodaron Able, ya que en Estados Unidos así se le dice a la gente que se va de algún evento social sin despedirse. Bruno ha dicho que así es más fácil marcharse, porque nadie trata de retenerte o de convencerte para quedarte. Le gustó tanto el apodo, que lo adoptó como nombre artístico y hasta para nombrar a su mayor proyecto, Able Nation. Aaron Bruno entró a la universidad Moorpark Community College, pero solo atendió a dos clases, porque pensaba que era un desperdicio de dinero hacer algo que no le apasionaba, por lo que dejó la universidad para dedicarse de lleno a la música. Algunas de las muchas bandas que Bruno comenzó en su juventud fueron Ice Monkeys, Insurgents, Hometown Hero y Under the Influence of Giants. Estas últimas dos lograron firmar con disqueras, pero realmente no llegaron a nada, por lo que se desintegraron. Todos estos experimentos y fallos ocurrieron en un periodo de aproximadamente ocho años, así que cuando Under the Influence of Giants se desintegró, Aaron comenzó a plantearse un poco más la idea sobre ser músico exitoso. Para el 2009, Bruno estaba prácticamente a la bancarrota y no veía la luz que lo pudiera salvar de tan desgarradora oscuridad. Pero justo antes de rendirse, decidió intentar una última cosa, decidió crear Able Nation, un proyecto en donde las canciones que estaba escribiendo en ese entonces eran una última oportunidad para salir adelante. Ese mismo año grabaría un demo bastante amateur de la canción Sail, y al enseñarle esa grabación a la gente de Red Bull Records, estos le dejarían usar sus estudios para que armara su primer EP, el cual sería bautizado como Back to Earth. Una vez que las cinco canciones quedaron listas, Red Bull Records no dudaría en firmar definitivamente a Aaron y decidieron lanzar el EP tanto en físico como en digital por allá del 2010. Al parecer, el sueño de Bruno no estaba del todo muerto. En marzo del 2010 saldría a la venta el álbum debut de Able Nation, Megalithic Symphony, el cual contaba con tres canciones del Back to Earth, además de otras 11 rolas nunca antes escuchadas. Para hacer un disco debut, Megalithic Symphony tenía muy buena producción, además de una lista de canciones bastante llamativas, las cuales contaban con letras muy maduras. Aquí algunos ejemplos. ¡Gracias! 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 Nation. Esta alcanzó a entrar al top 10 de canciones de rock de Billboard en Estados Unidos y al número 17 de todos los géneros. También ganó mucha fama en países como Inglaterra, Canadá y Australia. En Estados Unidos es 6 veces platino y en Canadá 2. De la noche a la mañana, millones de personas alrededor del mundo sabían quién era Aaron Bruno y escuchaban sin parar a Able Nation. Bruno no lo podía creer. A esa altura de su vida no imaginaba que la música que él estaba haciendo explotaría de esa manera. Él pensaba que su corta carrera estaba acabada y que ya no tenía mucho que hacer en la industria. Pero su mentalidad trabajadora y la actitud de no rendirse nunca lo convertirían en un pez grande dentro del mundo del rock alternativo. No solo a Sale, pero a Megalithic Symphony en general le fue excelente, siendo certificado en 2016 como un disco platino. Hablando de manera muy personal, este disco me parece el mejor debut de la década pasada y es sin duda uno de mis álbumes favoritos. Creo que pocas bandas han innovado tanto el rock alternativo presente y han destacado tanto por su sonido único. Muchas de las inspiraciones y de la música que Bruno escuchaba de chico eran punk rock y aquí toma muy bien a esas influencias y les añade un toque fresco y electrónico que hace que su estilo destaque de cualquier otro grupo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Después de un muy extenso y agotador 2, además del lanzamiento deluxe de Megalithic Symphony, Aaron y la banda por fin pudieron grabar el que sería su segundo disco de estudio, Run, el cual saldría en marzo del 2015, contando con los sencillos Hollow Moon, Bad Wolf, Windows, I Am, Run y Woman Woman. El disco recibió diversas críticas y eso es porque varía bastante del sonido original de su primer álbum. Run tiene canciones mucho más potentes y algo oscuras que Megalithic Symphony, pero al mismo tiempo cuenta con algunas rolas bastante tranquilas y personales para Bruno. Fueron estos mismos extremos los que causaron opiniones divididas sobre el segundo LP de A-Wood, pero a fin de cuentas vendió bien y los shows seguían atrayendo a nuevos fans. Ya terminado el tour de Run, Aaron decidió cambiar muchas cosas en su proceso creativo. En primer lugar, decidió no grabar en el estudio de Red Bull y prefirió hacerlo en su estudio casero en Los Ángeles. Ahí estuvo viviendo con su esposa y con amigos que le ayudaron a tener un ambiente de mucha paz que lo inspiraría a escribir y grabar las canciones. Y por último, decidió dejar de lado mucho del sonido electrónico que escuchamos en los primeros dos discos. Esto por dos razones. La primera fue porque a su parecer, mucha de la música popular actual ya carece un poco de guitarras, por lo que él las quiso traer de vuelta. Y la segunda razón es porque para este álbum decidió cambiar un poco sus inspiraciones y ahora se acercó más a ídolos de él como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Kurt Cobain, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Con todo esto en mente, en 2018 salió a la venta Here Comes the Runs, el cual es justo el resultado que Bruno esperaba obtener con todos estos cambios. A pesar de que mucho de su estilo original puede ser escuchado, este disco cuenta con muchos más elementos del rock pop que Aaron creció escuchando a los 80s. Passion fue escrita después de que un reportero hizo una reseña sobre Ron en 2015, en donde menciona que a las letras de Bruno les faltaba pasión. Con el corazón roto, porque eso no era cierto, pero con ganas de callar bocas, Aaron decidió hacer una rola que literalmente hablara de pasión, y esa intención se ve claramente reflejado en ella. Muchas canciones destacan, pero sin duda Handyman y Table for One son posiblemente dos de las rolas más hermosas que Bruno ha escrito. Pero de por sí en todo el álbum hay baladas, hay explosiones y hay hasta un poco de rap rock. Here Comes the Runs es por mucho el disco más completo y maduro que Evil Nation nos ha regalado. En él notamos el esfuerzo de un hombre que tocó fondo, pero que decidió hacer algo al respecto para no quedarse ahí. Cuando por fin logró alcanzar la luz, no se embriagó con la fama y dinero que recibió, mantuvo la cabeza fría y decidió seguir trabajando para conseguir la mejor versión de él. Si eso no te hace admirar a Aaron Bruno, entonces no sé qué lo hará. Durante un tiempo yo pensaba que esta banda llegaría a ser la más famosa de todo el mundo, y aunque eso se ve un poco difícil ya en la actualidad, debido a que van tres álbumes y Bruno ya tiene 40 años, ya acepté el hecho de que no importa el número de personas que lo escuchan, sino que es más importante el amor que le pone a su música. Estoy seguro que él opina lo mismo, y eso lo veo reflejado con su trabajo más actual. Yo la verdad prefiero escuchar música hecha con el corazón, que comprar discos que fueron grabados justo para eso, para vender nada más. Debido a los incendios en California que se generaron el año pasado, Aaron perdió su estudio casero, y fue algo que lo destrozó por completo, ya que ahí fue en donde hizo su disco más personal hasta la fecha, y en donde pasó momentos hermosos con su familia, amigos y su perro. En esa pequeña casa convertida en estudio, trabajó por meses para entregarnos una parte profunda de su vida, la cual es muy atesorada por nosotros, los fans de A-Wool. A pesar de todo, Aaron salió adelante, y en 2019 nos regaló un par de canciones, las cuales traen de vuelta un poco los elementos que pudimos apreciar en Megalithic Symphony. Se espera que ahora en 2020 recibamos el cuarto disco de A-Wall Nation, y si tomamos en cuenta lo que Bruno ha vivido en los últimos meses, sabemos que será un álbum lleno de poder, sentimiento y mucha, pero mucha, pasión. Descubrí a A-Wall Nation en 2012, y hasta el día de hoy los considero una de las bandas más importantes en mi vida. Sin duda la manera de pensar y de sentir que tiene a Aaron Bruno me ha cambiado por completo, me ha hecho una persona más empática, más apasionada, más sentimental y mucho más feliz. Su vida para mí es un ejemplo, a pesar de las adversidades que ha vivido desde pequeño, nunca se ha rendido y ha seguido trabajando para compartirnos un poco de su mente y de su alma. En la música de A-Wall escucho a un hombre muy diverso y completo, que no tiene miedo de compartir su sentir y sus sueños, sin importar si estos son positivos o negativos. Algunas de sus letras me han ayudado a mí y a millones de personas alrededor del mundo a saber que somos humanos, que está bien si salimos victoriosos o si nos equivocamos, que aunque nos digan que estar enojados o tristes es mal visto, no hay que temer por nuestros sentimientos, y que aunque parezca que ya no hay salidas a nuestros problemas, nosotros podemos encontrar la puerta para seguir el camino. Por todo esto y por tu música, gracias Aaron Bruno, gracias por Able Nation. Nunca dejen que el miedo decida su destino. Adiós. Gracias. Gracias.